Quiero que tus ojos tristes, hoy florezcan la alegría, y tus manos floreñas, habrán surtos de esperanza. La primavera abierta con su canto cristalito, y su banco de luces alegre el sol de tu mañana. Quiero que tus ojos tristes, hoy florezcan la alegría, y tus manos floreñas, habrán surtos de esperanza. La primavera abierta con su canto cristalito, y su banco de luces alegre el sol de tu mañana. La primavera abierta con su canto cristalito, y su banco de luces alegre el sol de tu mañana. Adelante, Adelante, Adelante. 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 ¡Gracias!